¿Qué es una buena cartera de fondos green? ¿Qué es una buena cartera de fondos green? ¿Qué es una buena cartera para que no hay una cartera mejor que otra, sino que hay una cartera buena para cada tipo de inversor? Entonces, debe ser una cartera adaptada al perfil de inversor del cliente. Debemos tener y conocer claramente nuestros objetivos, nuestra versión al riesgo, nuestro horizonte temporal, nuestra edad y todos los parámetros necesarios y que la cartera se adecue a ello. Otro sería que los fondos que estén incluidos en la cartera estén al menos en los artículos 8 o 9 de SFDR, deseablemente artículo 9, evitando así el greenwashing. O sea, fondos que realmente tengan un impacto positivo, medible y reportable en el medio ambiente. Y por último, tener en cuenta los costes. Es cierto que son fondos un poco más caros que la media porque requieren de una gestión más activa a la hora de excluir o incluir empresas en el fondo, pero hay que tener muy en cuenta los costes que lastran la rentabilidad. Entonces, que tampoco sean unos costes muy elevados. Con esos cuatro puntos tendríamos una cartera muy buena de fondos green y que cumpliría con todos los criterios ASG.